Gracias por este contacto, el presidente lo realizamos a las afueras de la Torre Zurich. El despacho del presidente encargado de Venezuela se encuentra en esta torre que está justo detrás de mí. Más temprano, funcionarios del SEBIN ingresaron a estas oficinas, donde la diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solorza, no confirma que se mantienen a esta hora dentro de sus oficinas. Veamos parte de sus declaraciones. No nos permiten entrar, nos acaba de señalar la gente de vigilancia del edificio, que en efecto se trata de la oficina del presidente Guaidó. Y que todavía están practicando el procedimiento en la misma y que apenas concluyan van a permitir el acceso de los parlamentarios. Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Torres, informó que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, ingresaron a las oficinas y él pudo llegar hasta el piso 3, sin embargo, no dejaron ingresar al despacho. Veamos parte de sus declaraciones. Los funcionarios del SEBIN hicieron presencia en este edificio, donde se encuentran las oficinas del presidente Juan Guaidó. Inmediatamente nos apersonamos acá con la finalidad de constatar que fuesen las oficinas del presidente quien estarían estos funcionarios, no allanando, porque no hay ninguna orden, no hay ninguna presentación, un testigo, un abogado. En este caso tomaron las oficinas, entraron de manera abrupta, ellos aproximadamente 4 horas duraron allí. Nosotros esperamos hasta que nos permitieran entrar a verificar el estado de las oficinas. No se encontraban personas de los trabajadores en las oficinas en este momento y logramos subir. En el momento de subir, dos funcionarios se mantienen aún en la puerta de la oficina. Vimos como la segunda puerta, la puerta de seguridad, está rota y grabamos a estos funcionarios en la puerta que informaron que no se retirarían hasta que recibieran la orden. Asimismo, la diputada de la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo, informó que 11 patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEVIN, se mantenían a las afueras del despacho en compañía de más de 15 funcionarios que ingresaron por el estacionamiento y también por la puerta principal hacia el despacho del presidente Juan Guaidó sin ninguna orden de allanamiento ni presencia de fiscales del Ministerio Público. Veamos parte de sus declaraciones. No me queda ninguna duda que les duele mucho la gira del presidente Guaidó y por eso hoy arremeten de la manera que lo están haciendo. Ya no solo esto es como el broche de cierre del día de hoy porque esta mañana vimos como secuestraron al diputado Ismael León, como intentaron detener a varios diputados en el autobús y al camión de sonido que nos prestó el servicio en la sesión de calle del mediodía. Así que sin duda les duele muchísimo la gira porque saben que ha sido una gira productiva, que ahora es que le faltan reuniones, que ahora es que le faltan bilaterales, que ahora es que le faltan conversaciones. Así que el llamado precisamente es al pueblo venezolano y a toda la comunidad internacional a que esté muy alerta, a que arremetidas como esta se den día tras día mientras el ciudadano Juan Guaidó, que fue autorizado por la Asamblea Nacional en su calidad de presidente interino, a que estuviera de gira más de cinco días puedan seguir ocurriendo hechos como este. No obstante, la diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, informó que el presidente Juan Guaidó traerá buenas noticias de la gira que está realizando en este momento en Europa y el día de ayer en el país vecino Colombia. Esta es la información que tenemos hasta el momento, Luis Miguel, y con ella retornamos nuestro contacto contigo en el estudio.